¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aquí arranca una nueva edición del Chile que viene a través de todas las pantallas y plataformas de Súbela. Hoy conversamos con un abogado ex convencional constituyente y además ex líder de Evópolis. El análisis de la política y los procesos que se vienen con Hernán Larraín Mate. Hernán, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ignacio? Muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar de todo Hernán hoy, pero siempre el rito en este programa es nuestro round de preguntas cortas que ya lo hemos titulado como complete la oración. Me dicen que lo inventó Salomón y Tutututu, pero da la sensación que todo igual lo inventó don Francisco, no sé, hasta el profesor Rosa me dijiste, fuera de cámara. Así es, así dicen. Vamos, vamos, vamos que se puede. ¿Dispuesto a jugar? Sí. Muy bien. Deportivamente. Dice así, lo que más me gusta de mi trabajo es... Debatir. Pocos saben, pero uno de mis placeres sería... Cantar. ¿En serio? Sí. ¿Canta bonito, afinado? Sí, algo hacemos. Y tuvimos una banda, ojo, una banda, una época todavía previo a la política de primera línea donde tuvimos una orquesta llamada El Crucero del Sabor. ¿El Crucero del Sabor? Sí. ¿Tropical? Tenía, tenía canciones románticas de los 70 y los 80 y terminaba con un conjunto de cumbias latinoamericanas para hacer bailar a la pibol. Ah, ya, pero esto antes de la nueva cumbia chilena, Enan Larraín, un pionero, era el fenómeno. No, posterior, posterior ya Chico Trujillo ya y muchos otros ya habían instalado eso, sí. Pero fue una gran época, fue hermoso mientras duró. ¿La cumbia favorita de Enan Larraín? Uf. Cuidado que acá hay varios cumbieros, duros, digamos, villeros. Atención, atención. Yo creo que loca es un tema, porque están los clásicos, están los clásicos, pero loca producía un efecto en la gente impresionante. Entonces, ir con él y subía y era hermoso. ¿Nos cantarías un poquito el coro para entender el tono? No, no me haga, no me haga. Acapela muy duro, difícil. No me regales ese momento televisivo que va a ocurrir en Twitter. ¿No quieres ser ese meme? No, no, no. ¿No quieres ser ese meme? Bien, sabe, sabe, muy bien. En Enan Larraín, el peor insulto que me han dicho es... Bueno, un insulto tradicional que yo recibo es ser un gran hijo de puta por los nombres que tengo, por mis apellidos, para lo cual ya me he acostumbrado, básicamente. No los elegí, técnicamente, pero ese es un clásico, así que sacan a relucir mi familia. Perfecto. Es un hijo de puta, un concha de su madre, es algo que se puede escuchar recurrentemente. Saluda a la familia. No sé si lo disfruto, digamos, pero ocurre. Ya, y eso se da, me dices que permanentemente. Sí, sí, sí. En redes sociales, cuando yo, por ejemplo, hago alguna crítica política, hay un grupo de troles, son pocos, porque en general la mayoría te debate políticamente la idea, pero otros van ad hominem, van a la persona. Exacto. Es parte del deporte. ¿Solo en las redes o también, no sé, en la vida pública? Es buena esta diferencia, ¿no? Porque esa cobardía de redes muchas veces... No, en la vida pública no. Nada. No, no, pero para el estallido sí tuve algunos episodios así donde en el metro, yo siempre igual he ocupado el transporte público, me acuerdo que era presidente de Bópoli, iba la moneda, volvía, y cuando estábamos en los momentos más intensos del estallido, mucha gente andaba muy prendida y te increpaba y te decía... Pero más bien manifestaba su rabia por lo que estaba pasando en el país. No era tan personal, pero era heavy en el momento. Te cambiaste a Uber en esos días, me imagino. En algún momento empezamos a ser más responsables porque está intenso. En Alarraín, la vez que me sentí más incómodo en la convención, ¿fue cuándo? Tengo un recuerdo perfecto. ¿Una foto? Es que ocurrió... Bueno, hubo un momento en que varias personas peleábamos, debatimos, pero sí tuve un momento bien fome porque la convencional natividad yanquileo, en un pleno, en un discurso, a propósito de un debate, punto técnico, pero sobre medio ambiente, protección de la naturaleza, llegó a decir que en la convención había personas que eran familiares de incluso mineras o también forestales, como es el caso de Alarraín Mate, y que no pueden votar, qué sé yo. Entonces, buena onda, pero yo no soy parte directa, ni tengo acciones, ni intereses. Pedía públicamente que te inhabilitaras. Exacto. Y entonces yo vi la palabra, pero fue tan fuerte el momento que no lo he olvidado. Así que igual le respondí, le dije, aquí hay una acusación injusta, además de ser falsa la acusación, este no es el espíritu de batir, etcétera. Pero fue un momento. El más incómodo, entonces. Fue un momento incómodo, pero también tengo otro. A ver. Que creo que es bueno. Bonus track. La noche, ¿te acuerdas cuando se produjo la segunda votación de la mesa? Que fue una noche eterna de larga, porque había que elegir nuevamente a una presidenta y un vicepresidente. Se dieron N votaciones y no... Bueno, en fin, tuvimos que mirarlo al día siguiente. Pero tipo una y media de la mañana, nosotros como durante seis votaciones, la derecha votó por uno propio y después pasamos, junto con el colectivo socialista, a votar por Patricio Fernández. Recuerdo. Y estuvimos varias veces y Patricio Fernández llegó a tener, no sé, 60 y algo de votos, hasta que ya no lo logró y empezaron a avanzar otros nombres. Y ahí yo me encontré con una convencional de la lista del pueblo. No la voy a mencionar, pero yo le tengo cariño, pero era una de las mujeres fuertes de la convención. Y mi increpa me dice, oye, pero usted no ha entendido nada, nada. Llevamos seis meses en esto y acaban de votar por Patricio Fernández Chadwick. Entonces, no han entendido la nueva dimensión del poder, todo lo que ha cambiado, la convención. Y tú no lo vas a entender nunca, porque tú eres enana Reymate, eres blanco, heterosexual, estuviste en un colegio privado, tienes a tus hijos en un colegio privado. Te mató. Tres comunas. Entonces, pero no vuelven a votar por cuico, entre cuico. Eso ya no va más. Y yo como, ok, ok. Esa era parte del ambiente. Eso no fue tan público, pero sí fue una conversación que fue muy descriptiva un poco del ambiente que se vivía y de cierta lógica de cancelación también. Ya vamos a hablar de cómo se abren nuevos escenarios en el nuevo proceso y qué consejos de esa experiencia se pueden obtener hoy para que no vuelva a ocurrir lo mismo, digamos. De acuerdo. En Alorraín, lo que más critico de mi sector político es... Un cierto cariño por el statu quo. O sea... Evitar el cambio. Exacto. Porque, bueno, el mundo conservador, ¿cierto?, tiene, yo lo considero un valor, rescatar aquellas cosas que históricamente, tradicionalmente han funcionado. Y, por lo tanto, no ser progresistas con aquello que es valioso. Pero de ahí a no querer cambiar las cosas y encontrar que siempre el pasado fue mejor y ser excesivamente receloso de las transformaciones, yo creo que eso tiene una cara que es una fortaleza, pero también es una debilidad. Y yo creo que, por ejemplo, si uno mira lo que pasó por muchos años, yo esto lo he conversado con muchos políticos de derecha, a propósito del estallido y de otros fenómenos, se pudo haber avanzado, pienso en pensiones, tanto con Bachelet o con Piñera, y no estar hoy día, en este momento, con un bloqueo de la política que tiene todo el mundo harto. Yo creo que ahí, en ciertos sectores que son muy pro statu quo, creo que hay una cosa que no me gusta nada. ¿Un mal día lo arreglo con...? Con mi mujer y tomándome una buena copa de vino. Bien. Tengo un bonus track acá, atención. A ver. Me llegó acá un bonus track, este va en formato teletipo y dice... Una broma. Así lo voy a escribir. Porque me imagino que está haciendo alusión a lo que ocurrió entre dos parlamentarios republicanos, ¿no? Esa fue la de Johannes Kaiser, ¿no? Era un lápiz vico, ¿no? Era un lápiz vico. Azul o negro, que esos detalles gustan a veces. Era azul. Mira, qué rinidad de reporte va a ir. Bueno, pero en todo caso, creo que tuvieron el talento, entre comillas, de transformarlo en algo gracioso. Algo que da la impresión fue una llamada de atención entre un lote de mismos parlamentarios. Lograron darlo vuelta y salir del mote para tomárselo con humors. Enlar Larraín ya ha superado este completo elaboración... Sobrevivimos, ¿no? Sobrevivimos, sí. Hijo de Enlar Larraín y Magdalena Mate, ambos exministros del presidente Piñera. ¿Te considerás un nepo baby de la política chilena? Bueno, yo y mi familia ha sido siempre una familia muy política. Así que... Bueno, eso me pesó cuando tuve que tomar la decisión de dedicarme a la política. Pero es mi pasión. Es lo que creo que me hace sentido. ¿Qué tanto pesa o pesó en su minuto, digamos, esa sombra? Pesó, pesó y fue como un argumento para no meterme a la política. Fue como, ¿por qué no construir mi hoja de ruta en un mundo donde yo tengo que construir mi propio nombre? Porque en el fondo entrar a la política con el nombre que tengo era... Pero se da, no solo en Chile, pero en el mundo, la política es una cuestión que también corre por la sangre. Piensa en Lagos, piensa en los Frey, piensa en los Elwin, piensa en... Hay algo potente que se transmite. Hasta en la ministra Toá. Venía rumbo a acá, Súbela. Los Toá, que son una familia muy power. Y su hija acaba de dar una importante declaración respecto de la memoria, violación de derechos humanos, etc. Desde Isla Dawson. Sí, es. Oye, bueno, viendo la figura de tus padres, viendo también el perfil de tus hermanos Juan de Dios y Pablo con el cine tan exitoso, tan reputado que han construido con su productora Fábula, ¿cómo se abordan y cómo conviven las distintas diferencias políticas, valóricas, ideológicas en tu familia? Bueno, particularmente mis padres, que si bien son más tradicionales, más conservadores, yo creo que educaron a sus hijos con leche bastante liberal. Siempre en mi casa cualquier posición era válida o legítima en la vida que representara un punto de vista que tú pudieras argumentar y defender. Y esa cuestión no es tan, creo yo, típica. Y cada uno, y así fuimos educados, tenía que armar su propio proyecto, su propia historia, sus propias convicciones. Pero lo importante, creo que ahí está como el valor de la educación, era que hubiera una cuestión que fuera genuina, que fuera auténtica, que fuera propia y que tuviera una cierta fundamentación en tus convicciones. Y ahí nació una familia bastante diversa, bastante, al menos en lo político y en las actividades que hace, no sé si, poco tradicional, digamos. Hablando de Pablo y Juan de Dios, ¿es cierto que estudiaste teatro? Sí, y Juan de Dios también. Mira, pero no sé, yo cuando tuve ese dato en mi mano dije, ¿no habrá querido protagonizar alguna película de Pablo Larraín? Fue periodo de todo aquello. Yo cuando terminé de Derecho, entré a la escuela de Fernando González, al vespertino, que tenía un taller en las tardes, pero que los profes eran todos directores, actores y actrices profesionales. Y ahí estuve tres semestres, un año y medio, y luego con una pequeña compañía amateur hicimos dos montajes. Mira. Fue una gran experiencia. ¿Qué tal? ¿Hay que ser un buen actor para estar en política? No, pero ciertas, creo yo... ¿Herramientas? Exacto, ciertas herramientas del teatro son súper valiosas. La capacidad de pararse en un escenario, de dirigirse a un público, de usar los silencios, de cambiar el tono para poder tener la atención del público. Todas las cuestiones que maneja el teatro son muy valiosas y que la oratoria lo entiende bien. Nunca pensaste... Y el presidente Boric, por ejemplo, gran orador. Claro. Una persona que cambia los tiempos. Hay un talento también... Ya, pero nunca te quisiste dedicar profesionalmente a la actuación, digamos. No, no, no. Fue como un... Nunca te llamó Ken Arrenconé, Sabatini. No, no tuve esa suerte. ¿No se descarta este minuto? No, ya, yo creo que cumplimos esa etapa. ¿Ningún cameo, ningún extra en alguna película de Pablo Larraín? Hice una mini aparición, en modo broma, yo creo que para Fuga, la primera película de Pablo. Perfecto. De la cual fui productor con Juan. O sea, partimos juntos y después me dediqué a la política full. Una escena en que Dejamín Vicuña, el protagonista, estaba en una cama y yo era un enfermero que le pasaba algo a, no sé si a Alfredo o algún... Ese fue mi cameo. Tengo una foto con mi momento. El enfermero en Fuga. Tengo mi momento. Tengo una orquesta en mi cabeza. Tengo una orquesta. Gran cuña. Gran cuña, inolvidable. Oye, a ver, te quiero llevar a otro lugar, ¿no? Porque muchos han hablado del bullying o hasta desprecio que han recibido algunos convencionales constituyentes tras el triunfo del rechazo. ¿Cómo analiza ese fenómeno? Sí, yo creo que... Bueno, es una paradoja, ¿no? Los que fuimos minoría en el proceso anterior, de alguna manera, vivimos una cancelación súper brutal. Y hay muchos ejemplos, como el que te di. Y aquellos que fueron ganadores, que yo creo que fueron arrolladores en sus posturas, y luego vivieron la derrota, han cargado primero con una culpa que es responsabilizada por la propia izquierda, ¿cierto? En esta idea de que, en el fondo, la izquierda tuvo una oportunidad de escribir un texto afín a sus convicciones. Y este grupo de muchachos y muchachas se perdió su oportunidad. ¿En buen chileno lo calificarías como se lo farrearon? Sí, yo creo que ellos se farrearon una oportunidad absolutamente excepcional de escribir un texto. Piense que esto partió con un 80% de aprobación, era un momento que estaba... Y yo creo que ellos se pasaron literalmente diez pueblos y se desconectaron. Se desconectaron de las grandes mayorías, en muchas dimensiones. Pero es cierto, también, que yo creo que hoy día hay una cancelación... Una resaca, digamos. A quienes estuvieron ahí, estuvieron en la mera línea, pienso en lo que ha pasado en las últimas horas con Ignacio Achurra, que entró al gobierno, y que es brutal en términos personales. Porque yo entiendo la crítica política a que ciertas personas vuelvan al gobierno. Porque ir al gobierno y tener una responsabilidad ahí... En fin, creo que hay una crítica política que es válida. Pero cancelar de por vida a quienes estuvieron en la convención eso me parece un exceso. Oye, Hernán, bueno, a ver, justamente y tomando en cuenta esa experiencia como exconvencional, todo lo vivido en ese proceso, ¿cuáles son los principales aprendizajes para ti de esa experiencia? ¿Y qué consejo le darías tú a los actuales consejeros constitucionales que enfrentan esta tarea hace pocos días, digamos? O desde hace pocos días ya de forma tangible. Yo creo que el primero, y yo creo que es muy tangible para todos, es que el proceso, la forma, es tan importante como el fondo. O sea, cuando los chilenos fueron a votar el 4 de septiembre el plebiscito, no solo votaron por el texto, por un conjunto de palabras escritas, sino por cómo fue construido. Y yo creo que los expertos y las primeras señales que ha dado el consejo entienden muy bien que la manera en que se construye el texto, el respeto a las tradiciones, al himno, escuchar, ser dialogante, tener voluntad de construir acuerdos, es una cuestión sustantiva. La forma es tan importante como el fondo. Yo creo que esa es una clave que todos aprendimos a palos. Y que, creo yo, los que están hoy día a cargo del nuevo proceso lo han leído muy bien. Por ejemplo, cuando los expertos llegaron no hicieron elecciones para elegir la mesa ni la presidencia de las comisiones, se pusieron de acuerdo, unánimemente. Yo creo que esa es una cuestión muy... Lo segundo es que yo creo que los chilenos quieren muchos cambios, quieren avanzar, pero no quieren un borrón ni cuenta nueva, ni quieren refundar desde cero todo lo que hemos avanzado. Yo creo que parte de lo que ocurrió es que muchas personas, y pienso en las grandes clases medias, sintieron que estaba en peligro lo que habían construido en los últimos años. Le tuvieron temor al texto, a ciertos excesos. Y yo creo que esa es otra cuestión que en el fondo también hay que aprender. Hay una cierta historia que tiene valor, hay una tradición que es importante, hay instituciones que conservar, y por supuesto, hay que avanzar en materia de derechos sociales, yo creo que eso es un consenso, yo creo que es muy valioso que el Centro de Derecho hoy día esté sobre el Estado Social y el Centro de Derecho. Hay que proteger la naturaleza en un contexto de cambio climático, hay que hacerse cargo de esas transformaciones, hay que darle, a pesar de todo lo ocurrido, reconocimiento a los pueblos indígenas, es una cuestión, es una deuda histórica. Esos ejes de lo que se rechazó a ti te parecen fundamentales en este nuevo proceso. Porque yo creo que habían orientaciones valiosas respecto de los cambios que había que hacer, pero creo que la forma en que la convención lo llevó adelante fue excesiva, fue muy poco respetuosa de cierta historia, y generó, creo yo, más bien distancia y desconexión de la ciudadanía que cariño y apoyo. Como el ciclo ha sido pendular de izquierdas a derechas, la capacidad de veto que en algún minuto se tuvo en la convención, tu consejo respecto de lo que viene ahora y que podría pasar desde el otro lado. Bueno, básicamente que en vez de utilizar las mayorías simplemente para poner en votación lo que son las convicciones que la centro derecha y la derecha en el consejo pueden tener con tres quintos y pasar máquina, es más bien conversar, conocer cuáles son las diferencias, buscar puntos de encuentro, llevar a votación y tratar de que los tres quintos no sean, por así decirlo, el criterio que marque la aprobación o no el rechazo simplemente. ¿Crees que el republicano va a tener esa capacidad? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que las primeras señales que ellos han dado han sido más bien de trabajar en un texto inclusivo que incluya, incluso renunciando a ciertas convicciones propias en pro de un texto que representa a las grandes mayorías. Y creo que hay dos ejemplos que hablan de esto. El primero es Carlos Frontaura. O sea, el experto republicano que ha estado ahí votó muchas materias y dio unanimidad en cuestiones que sabemos no son convicciones personales de él. Pero lo hizo en pro de un texto que generara inclusión. Y lo segundo es cuando José Antonio Kast dice que él quiere que el Partido Republicano trabaje para una condición que sea para las grandes mayorías y no para el gusto de la mayoría de los propios republicanos. Y yo creo que si esas dos cuestiones son valiosas la señal de Frontaura y las palabras de José Antonio Kast cuando llegue el momento de las votaciones y yo espero que eso se haga carne porque en lo contrario la derecha y la centro derecha podrían repetir exactamente el guión esta vez con otro grupo, digamos, encabezando a las mayorías. ¿Cuánto se está jugando Chile en esta nueva carta fundamental? Te lo pregunto porque según los datos de la más reciente KDM el 51% de los chilenos votaría rechazo en diciembre. Sí, yo creo que hay que leer muy bien esos números. A tu pregunta, yo creo que es muy importante cerrar este capítulo. El tema constitucional ha generado incertidumbre confusión, debate y creo que tenemos una segunda oportunidad probablemente sea la última cerrémoslo bien. El presidente ya la dejó clara dijo aquí se cierra. Y yo creo que eso es difícilmente vamos a tener otro proceso similar en el corto plazo por lo tanto hagamos las cosas bien y cerrémoslo ahora. Entonces tiene que ver con certezas pero también tiene que ver con que hay una serie de cuestiones que para los chilenos son importantes. Y voy a volver a los derechos sociales. Muchas de las cuestiones que movilizaron a los chilenos para el estallido social causas legítimas distintas a la violencia y al vandalismo y a todo aquello que tiene que ver con la salud que tiene que ver con la educación que tiene que ver con las pensiones que tiene que ver con la dignidad siguen estando ahí. Todas en plena vigencia. Chile lamentablemente es más pobre y es más desigual hoy que desde que se inició el estallido. Entonces avanzar en un Estado social y democrático de derechos con derechos sociales yo creo que es algo valioso. Y hoy día las encuestas efectivamente están castigando el proceso. Hay que preguntarse por qué. Y mi impresión y es la de muchos es que hay un cansancio hay un agotamiento de los chilenos con el tema constitucional. Un agobio. Y más bien una preocupación con las urgencias. Seguridad, delincuencia, narcotráfico, inmigración ilegal, inflación y economía en general la pega. Entonces hoy día el gobierno, la política, el Congreso, los partidos tienen que abocarse para sacar adelante las urgencias de los chilenos. Yo creo que si lo hacemos bien y en diciembre estamos mejor, estamos avanzando en las cuestiones que más le importan a los chilenos y el texto es razonable, yo creo que va a haber un ambiente donde los chilenos van a querer que esto se apruebe. Tu padre fue parte del comité de expertos, el presidente Boric dijo que le gustaba ese anteproyecto, que si lo apuraban en política ficción él votaría, él aprobaría ese proyecto. En este mismo programa hace un par de semanas el ministro Luis Cordero dijo lo mismo, dijo que no le molestaría enseñarlo en sus clases, en sus cátedras. ¿Te parece un buen proyecto? ¿Te parece que ese anteproyecto debiese ser la constitución de Chile? Yo creo que es un muy buen trabajo. Creo que técnicamente es muy sólido, implica un acuerdo transversal. Todos los sectores políticos están representados, tiene avances sustantivos en las cuestiones más importantes que hemos estado conversando. ¿Tú lo aprobarías? Sí, a mí me gusta este texto. Ahora, nosotros diseñamos un proceso que incluye un consejo. Los chilenos votamos por 50 personas y esas 50 personas tienen la legitimidad y la responsabilidad de tomar ese anteproyecto y mejorarlo y profundizar en aquellas materias que consideren que deben ser profundizadas, corregir aquellas materias donde tienen diferencia. Entonces, si bien yo encuentro muy valioso, respeto y valido lo que tienen que hacer hoy día los consejeros y yo espero que puedan, por qué no, eventualmente lograr un mejor texto para Chile. ¿Temes que Republicanos cambie fundamentalmente ese texto? Siempre he tenido la impresión de que para Republicanos la condición vigente es una condición que le tienen digamos mucho cariño por razones obvias digamos pero también debo reconocer de que han dado señales en las últimas semanas de querer contribuir a que este proceso tenga éxito y yo creo que además se da algo muy particular en este proceso que hay por así decirlo incentivos alineados para que muchos actores políticos de distintos sectores avancen para que esto resulte. El presidente Boric quiere firmar una nueva constitución y cerrar este tema. Valioso su firma en una nueva constitución después de todo lo que ha pasado. José Antonio Kast y los republicanos creo yo tienen la posibilidad de mostrar que están hechos para grandes cosas y José Antonio Kast eventualmente puede estar en la moneda si es que saca esto adelante. Los partidos políticos que firmaron el acuerdo por Chile que le dio continuidad al proceso constituyente que va desde la UDI hasta el Partido Social hasta el PC todos ellos pusieron su rúbrica en un proceso y de cara a la ciudadanía quieren que en diciembre ojalá esto se cierre bien. Entonces ojalá que estos incentivos jueguen a favor para que Chile tenga una nueva constitución cerremos el capítulo y podemos avanzar a las urgencias de las personas. Si algo nos dijeron el 7 de mayo los chilenos es que lo constitucional no es lo más importante. ¿Qué hay detrás del voto de los republicanos que no creen en este proceso o no creían y tuvieron esa mayoría tan amplia? ¿Qué están diciendo los chilenos con eso? Primero las urgencias. Ahora entendiendo lo que me planteas ¿no? el escenario de republicanos de cara al futuro el proceso constituyente una nueva elección presidencial ¿qué rol juega Evópolis en todo esto? Y lo que representa Evópolis para la derecha entendiendo que hoy día al parecer para la ciudadanía y según los resultados de esta última de esta última elección lo hot es esa otra derecha lo que muchos tildan como la extrema derecha. Bueno es cierto nosotros entre comillas Evópolis fue en su momento hot 2017 2018 teníamos un gran liderazgo presidencial teníamos parlamentario y hoy día nos toca estar un poquito más en una segunda línea efectivamente hoy día republicanos tiene ese protagonismo y hoy nosotros Evópolis está desafiado Como decía Gonzalo Cáceres los sin y los out ¿está out Evópolis hoy? Hoy día Evópolis está muy desafiado creo yo nosotros hemos apoyado y se da paso mucho la regla del 5% que para mantenerse hoy día hay demasiados partidos y tiene que haber menos partidos yo creo que Evópolis es de esos partidos que tiene que demostrar que tiene una razón de ser y de existir en la política chilena hoy día está Gloria Hood en el consejo yo creo que es gran valor la presidenta fue electa por la RM pero ¿cuál es el sentido de una centro de derecha moderna liberal reformista hoy día? yo creo que es una cuestión que tenemos que demostrar en los próximos años y con hechos de que nos merecemos un lugar yo creo que hoy día estamos al debe frente al avance republicano digamos sí no solo respecto al avance de republicanos en el mundo hoy día lo que la lleva más bien son proyectos que están en los polos ¿cierto? que van a los extremos los proyectos de centro son vistos como amarillos como moderados como con poco carácter y ahí hay una cuestión que creo que tenemos que preguntarnos muy de fondo ahora en España nosotros estamos mirando mucho España ¿cierto? el PP el Partido Popular acaba de obtener una gran mayoría versus Vox que es un poquito el partido republicano allá así que no en todas partes esas derechas son las mayoritarias hay varios otros ejemplos hay que mirar bien en lo que está haciendo el PP Hernán ¿cómo ves el actual momento de la gestión Boric para el país? bueno yo creo que el presidente Boric está en un momento complejo está en un momento de debilidad política en primer lugar porque ha tenido dos derrotas electorales muy brutales la del 4 de septiembre la del principio de salida donde puso el proyecto político de su gobierno ¿cierto? en el voto y el 62% de los chilenos dijo no luego el 7 de mayo donde su coalición pasó a tener una minoría bien brutal en el consejo su reforma estructural estrella la reforma tributaria fue rechazada su agenda de transformaciones ha tenido que ser modificada y reemplazada por la seguridad ciudadana y por la economía y por la inflación y por cuestiones que en el estricto rigor no eran el corazón de su programa todo eso creo yo ha sido muy desafiante para el presidente con todo es el presidente de todos los chilenos tiene más de tiene tres años en la práctica por delante yo creo que es muy importante que fortalezca su posición de que se saca de adelante el proceso constituyente de que pueda avanzar en reformas pero creo que objetivamente el presidente está en un momento complejo ¿apoyan la acusación constitucional en contra del ministro de educación al ministro Ávila? no 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 con los antecedentes actuales yo en eso respaldo lo que han dicho nuestros parlamentarios Francisco Andurraga en particular nosotros vamos a esperar la versión final del nivelo que junta los argumentos ya hemos aprendido que ha habido mucho abuso de las acusaciones constitucionales creo que hay que ir con mucha fuerza a usar esa herramienta pero de manera responsable pensemos que el gobierno anterior abusó de eso incluso llevó a un ministro de educación a propósito del CIMSE a ser acusado por querer llevar a los estudiantes de vuelta a clase entonces yo creo que hay que ser responsable y que estudiarlo no lo descarto como una posición definitiva pero en principio creo que no hay que reeditar de la crisis educacional en particular pero son los parlamentarios los que tienen la palabra y esto pronto va a tener una definición hablaste del terremoto que significa los resultados CIMSE el ministro respondió respecto al concepto dijo que él no lo veía así que un terremoto es básicamente que se derrumba todo ocupó la analogía en hechos concretos telúricos dijo que lo que había que hacer era construir en base a lo que ya tenemos y que los resultados CIMSE no distan mucho de la debacle internacional post pandemia a ver dijo varias cosas el ministro dijo que los resultados eran malos dijo que en 10 años no estamos avanzando estamos bien retrocediendo y es cosa de ver los números los números son brutales tenemos un problema como país no solo el ministro de educación todo el país estamos viendo que una generación está llegando cuarto básico sin tener las condiciones de lectura fundamental y eso significa que una generación que va a tener problemas profesionales emocionales laborales y probablemente muchos de ellos no tengan solución hoy es una es una muy grave entonces es un terremoto por supuesto que es un terremoto y es brutal y es importante no discutir la semántica digamos geológica sino entender la profundidad del problema y la gravedad de sus circunstancias si es que no nos hacemos cargo y creo yo que no hay que minimizar en nada lo que está pasando ¿qué simboliza para Hernán Larraín la conmemoración de los 50 años del golpe militar? bueno es una fecha histórica que es que es fundamental de conmemorar de recordar de reflexionar implica un quiebre de nuestra democracia probablemente el más brutal en la historia de Chile y yo creo que es muy importante enfrentarlo no creo en los sectores que crean que decir oye pasemos de esto porque nos divide creo que es un error creo que también es un error abusar de lecturas políticas que buscan hablarle a las bases más duras de cada uno de los lados y yo espero en el espíritu de lo que dijo el presidente Boric en la cuenta pública que sea más bien una oportunidad para apuntarse teniendo memoria haciéndonos cargos de la historia respecto del futuro la democracia en Chile y en el mundo está en crisis así que esta es una cuestión que yo además es extremadamente actual ¿qué significa Augusto Pinochet para ti? bueno Augusto Pinochet es un dictador es una figura histórica un gobierno de 17 años es una figura que divide es una figura sobre la cual hay crímenes de lesa humanidad yo creo que son materias que no admiten dos opiniones fue también un gobierno que hizo cambios y muchos de sus cambios son profundos y han tenido impacto en el Chile post dictadura pero claramente es un personaje que más bien parte de una historia sombría de nuestro país Luis Silva y sus dichos bueno Luis Silva a la cual hay que reconocerle un triunfo extraordinario ¿cierto? ha tenido algunas intervenciones en particular respecto del estadista me parece impresentable esas declaraciones el Congreso ya aprobó una resolución que condena aquellos de hechos sí claro ha dicho varias cosas pero sí respecto a Augusto Pinochet por supuesto que no comparto lo que dijo administración y estadista básicamente son como los dos sí por supuesto que no podemos considerar un estadista esto creo que es importante a los 50 años son presidentes que tienen un legado político un legado social pero también un legado moral ¿cierto? representan cuestiones que uno quiere que a la luz de la historia nuestros hijos los niños conozcan aprendan yo no podría decirle a mi hijo que por producto de grandes transformaciones Augusto Pinochet es un estadista no cuando carga en su mochila con muerte con dolor con tortura con exilio entonces creo yo que la palabra estadista está completamente fuera de lugar y creo que muchas personas comparten ese criterio para terminar Hernán Larraín ¿cómo ves el Chile que viene? pregunta obligada en nuestro programa bueno yo lo veo porque soy político tal vez con entusiasmo y con optimismo yo creo que el futuro no está escrito está en las manos de nosotros hacerlo pero reconozco que por un buen tiempo esto va a ser difícil Chile tenía una trayectoria esa trayectoria se perdió si uno ve muchos estudios por ejemplo la encuesta Bicentenario que tiene una serie de hace muchos años le preguntan a los chilenos respecto de el sueño que tiene para Chile la idea de seguir avanzando juntos de progresar del desarrollo bueno desde el 2009 7 de cada 10 chilenos consideran que había un sueño compartido un futuro juntos hoy día eso ha caído a 3 de cada 10 chilenos o sea los chilenos hemos perdido un cierto horizonte de ilusión de esperanza exacto y es más bien la urgencia un cierto individualismo entonces eso lo dice Katy Araujo Juan Pablo Luna muchos investigadores sociales que han visto como un cierto retroceso en el proceso social chileno en el tejido en la cohesión y más bien personas que están en sus propias vidas y eso es un gran desafío para la política cómo reconstruir también respetando obviamente los proyectos individuales ciertos desafíos colectivos yo creo que es una tarea que está muy pendiente para el Chile que viene reconstruir el llamado tejido social y un horizonte de hacia donde vamos juntos eso creo yo está muy desdibujado Hernán Larraín Mate conversando hoy con el Chile que viene todos nuestros cortes todos nuestros capítulos a través de las plataformas y pantallas de Zula muchas gracias Hernán por visitarnos hoy muchas gracias Ignacio por la invitación mucha suerte hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!